La lengua corta, la oreja larga, la puerta abierta, la gente llana, ni el punto ciego, la voz quebrada, la letra clara, la cara roja, la pata negra, la pena loca y el alma libre y el a la rota. Soy el rollo y no me enturbio, aunque me caiga una tormenta, yo me mantengo tan claro como el agua entre dos piedras. Yo voy a la fuente y bebo, que el agua no la minoro, lo que hago es aumentarla con las lágrimas que lloro. Las manos quietas, ni el mundo ardiendo, ni el fuego amigo, y el tiempo muerto, la calma tensa, y el ojo abierto, la cuerda al aire, el cuerpo a tierra, la noche en blanco, la carne prieta, el sol caliente, la boca seca. Y yo digo, ay, 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 pobre del corazoncito mío, se canta lo que se pierde, dijo quien bien lo sabía, yo canto a la libertad, porque nunca ha sido mía. La libertad.